Era poesía viva, de esas que son difíciles de olvidar Su sonrisa iluminaba toda la ciudad Era como un sueño, un sueño hecho realidad La esperaba día tras día, siempre en el mismo lugar Para admirar esa belleza tan natural Volvió a mirarme y mi corazón dejó de palpitar Mencionó su nombre, mi mente empezó a divagar Ese beso en la mejilla fue lo que me hizo reaccionar Desde ese día todo luce tan poético La rutina y el ocio me parecen tan patéticos Practico en el espejo frases para sorprenderte Pero cuando te veo, me quedo con mi herme Y me seduce, me pide que la lea y que la escuche Que sienta sus palabras, así es como ella se luce Que le recite versos de amor y de pasión Como un poeta, ella se ha vuelto mi inspiración La música cuando escribo música pa' mis oídos El olor de su perfume pone en shock a mis sentidos La miro, me mira, mi vida da un giro Ya no respiro, voy camino a la locura La noche más oscura, ella es como lumbre Y sus brazos son como carbones encendidos No dejaría que al frío me acostumbre Ni que mis besos no sean correspondidos Bendito el momento, bendito el lugar Bendita la hora en que te vi llegar La vida me enseñó a no perder el tiempo Contigo los segundos no saben volar En esta historia soy el único que muero Muero por besarte a ti porque te quiero Hay muchas mujeres pero yo prefiero a mi morena Porque ella siempre espera a su moreno Hay un millón de estrellas que quiero mostrarte Y demostrarte que eres clase aparte El cielo nos unió como dos amantes Desde mucho antes de que fueras arte Luego me enamoraste como un ciego Eres poesía viva, eres fuego En este juego mi ego se derrumba como lego Tu amor es el mar en el que yo navego La noche más oscura, ella es como lumbre Y sus brazos son como carbones encendidos No dejaría que al frío me acostumbre Ni que mis besos no sean correspondidos Toda no a Eh ya mi poesía Oh no Oh no Eh ya mi poesía Gracias.